Muy buenas todos, estamos jugando plantas contra zombies Y bueno, vamos a jugar, yo estaba jugando esto sin grabar casi días Ay, esto casi nunca me lo daban Ay, si ya se, espero que lo aparezco Vale, vamos a ver, no me importan los manteles, me salgo Voy a jugar esta fiesta de piñata, voy a hacer un corte para no tardar tanto en otro nivel No me importan los manteles, me importan los manteles Tomeis, me importan los manteles ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ese fue el primer hito nivelito.